Amigo como él no hay dos Branco, leal y muy sincero Este joven fue un cerebro Respetado por su pueblo Fue criado allá en Roma, la reina González, su apelativo Este también lleva por nombre Por su gente muy querido Nuestro hermano es de luz De familia muy humilde Pequeño de proporción Pero de corazón grande Poeta de corazón Le gusta escribir poemas Lo mismo le escribe a un flebe Que le contone a una reina Viviendo y sufriendo penas Por este maldito vicio Que nadie sabe por qué Solo él sabrá los motivos Donde quiera que te encuentres Al escuchar el corrido No quiero que sea la potre Es mejor estando vivo Paloma vuela conmigo Y vamos hacia Conquil A llevar este corrido Para el señor Benjamín